es mucho una persona que trabaja el estado compra esa lata y ya no compra más nada como por ejemplo yo soy enfermera yo soy licenciada en enfermería y amo mi profesión en dos días de trabajo aquí yo hago el salario del mes al trabajar aquí yo sí puedo comprar aquí pero este es el capitalismo no esto es como un socialismo en progreso